Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal estamos? Mirad esta imagen. Es el reflejo de nuestro Barça. Un club viejo, lleno de exjugadores, y dirigido durante más de cinco años por una directiva que no entendía ni una mierda de fútbol, con perdón. Que lo único que hizo fue destrozar y destruir a nuestro querido Barça, con su mala gestión y sus malas decisiones. Y si añadimos a todo esto un entrenador que nos ha prometido el cambio en la revolución, te das cuenta de que es una mentira más. Porque, sinceramente, la revolución no es echar a Luis Suárez, uno de los mejores delanteros de Europa, y seguramente el mejor delantero de la liga en la actualidad de quedarte con Braithwaite. Y no poder echar a exjugadores como Piqué, Busquets, Lenglet, Untiti, entre otros. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Ronald Koeman está prácticamente sentenciado. Es más, la misma fuente afirma que si el Barça no pasa la eliminatoria de vuelta de semifinales de la Copa de Rey contra Sevilla, el entrenador holandés va a ser inmediatamente cesado por la junta gestora encabezada por Tusquets. Y en su lugar va a dirigir el Barcelona Xavi Hernández. Como sabemos, Xavi Hernández, inmediatamente después de la humillación contra el PSG, habló y dijo textualmente que es un sueño para él poder entrenar al Barcelona. Entonces, si el Barça queda fuera contra Sevilla en las semifinales de la Copa de Rey, todo indica que Xavi va a ser entrenador del Barcelona durante lo que resta de temporada, más tres años, como afirma la misma fuente. Me parece una noticia brutal. Es más, a mí me encantaría que Xavi pudiera estar en el partido de vuelta que tenemos el 10 de marzo contra el PSG. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!